La edición 2016 del Perú Quality Summit, evento organizado por Latin American Quality Institute, reunió a las más destacadas empresas del país, con el objetivo de compartir sus experiencias y conocimientos. Este año, el eje temático de la reunión se denominó Propósito 2016, implantando el camino hacia la calidad total. Además, se llevó a cabo la entrega del premio Quality Perú 2016, galardón que recibieron las empresas como reconocimiento por sus buenas prácticas y buen gobierno corporativo. También, buscando el mercado internacional. Anualmente, realizamos este encuentro en Lima y en otras ciudades de Latinoamérica también. El objetivo de él es reunir a los empresarios afiliados en este país, traerles capacitación en los temas que proponemos, y también reconocer las experiencias más exitosas con un reconocimiento y una certificación. Son aproximadamente 45 empresas de diferentes rubros. Inicialmente, el proyecto tiene como meta tener 10.000 empresas vinculadas a la organización hasta el año 2020. Durante el Perú Quality Summit 2016, se desarrollaron una serie de conferencias con interesantes materias, que fueron impartidas por destacados especialistas, tales como Walter Ramírez Slava, jefe de INACAL, Guillermo Quintana, experto en desarrollo económico sostenible, Carlos Navarrete, experto en estrategias de branding, y Jaime España, experto en desarrollo empresarial. Nuestra misión es fomentar la cultura del éxito, y es nuestra creencia y convicción. El empresario peruano tiene que lograr el éxito. Sí, por supuesto, nosotros trabajamos en el Perú, en empresas peruanas, que son exitosas, y por supuesto que inclusive trascienden y superan a veces lo que uno está exponiendo. La próxima meta es la internacionalización de la compañía, por eso que estamos acompañando a LACI en Brasil, en México, en Ecuador, en Santiago, y también en el Perú. A través de nuestro modelo de excelencia buscamos en primer lugar comprometer a las empresas, luego en un segundo momento las capacitamos, las guiamos, y en un tercer momento las podemos reconocer y certificar para que así puedan ser más competitivas. Los asistentes al Perú Quality Summit 2016 participaron activamente de la programación, que estuvo colmada de conocimientos novedosos e innovadores, los mismos que podrá poner en práctica para un mejor desempeño dentro de sus empresas. Muy interesante, como siempre, LACI dándonos el granito de arena como para mejorar todos nuestros productos y saber cómo llegar a nuestros clientes. Yo les recomendaría que participen de LACI como una estrategia para mejorar nuestros negocios y a la misma vez buscar la calidad total que nosotros como servicio deberíamos dar. Y bueno, mucho aprendizaje que vamos a poder usarlo luego, plasmarlo con nuestros clientes y también internamente con nuestros empleados, con nuestros colaboradores. La forma como enfocan realmente esa visión de calidad, me parece que eso es muy moderno y es algo que aplica actualmente para todas las empresas. Excelente, primera vez que he escuchado una conferencia de ese tipo, muy interesante. Definitivamente todo lo que hemos escuchado tenemos que aplicarlo para el bien de la empresa. Muy feliz, muy contento, inspirado y realmente refuerza mucho la gestión que uno hace como empresa, los colaboradores que tenemos en la compañía. Se suma a todos los esfuerzos conjuntos de todos los que pertenecen a la empresa y a los grupos económicos que tenemos. Finalmente, el premio Quality Perú 2016 fue entregado por el doctor Daniel Maximiliano Acosta, fundador y CEO de Latin American Quality Institute, a las más de 100 empresas participantes y líderes del país, por sus acciones y prácticas responsables en el marco de una gestión de calidad. Gracias por ver el video.